Yo que me iba, oye que maldito disco puso ese Diyoki Era un eco para mi, que retume mi sentido Siempre te llevo presente, siempre te llevo presente Aunque tu no estés conmigo Ay coño papi Porque te fuiste, dulce amor Te fuiste, dulce amor Porque te fuiste, dulce amor Tú me has dejado sola y triste Y muy llena de ganar La crema Directamente del Youtube El medio TV El canal del pueblo Con las mejores mezclas del momento Dijai Beto Debe mi cojeta se le entra Ahora que yo estoy llorando Debe mi cojeta se le entra Ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Y que todavía te amo Y que todavía te amo A ti que me quise mucho A ti que te quise mucho Y que todavía te amo Ay no me olvide corazón Aunque estamos separado Aunque estamos separado Ay no me olvide corazón Aunque estamos separado Porque aún no me olvide corazón Aunque aún no me olvide contarnos Porque aún me olvide corazón Pero me hubiese mucho Porque aún me olvide Porque aún me olvide corazón Y a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas La misma cosa que tu amiga ya te costó ¿Sabes qué? Díselo tú la G No te contaron más, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos veces, dos o tres caritas Me ganó el deseo de que fuera a mí, hubo toqueteos Y fue yo que hacía No te contaron más, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba a borrar, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna El original y sí Fique swing El machi No te contaron más, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos veces, dos o tres caritas Fueron unos cuantos veces, dos o tres caritas Una no es ninguna Pero una no es ninguna, mami Con licencia para mezclar Fueron unos cuantos veces, dos o tres caritas Y tú te me quitas Y el corazón lo puso en la neverita Y dice que este verano Se queda solita y yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Y el corazón lo puso en la neverita Y dice que este verano se queda solita Y yo estoy puesto pa' ti Tú te me quitas Y tú te me quitas Y hablo que piste que la chama quita Y el corazón lo puso en la neverita Y dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Y amores vienen y van como la sola Pero nunca sola, sola Y que no suene loco Dejadito pa' el mundo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡Arriba compañeras! ¡Compadre! ¡Pero creo que tú estás hablando! ¡Ya te vas a perder el muchichón! ¡Ya! Estas son las mezclas de DJ Mecho Yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Y hablo que piste que la chama quita Y el corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Y yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Y hablo que piste que la chama quita Y el corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Y amores vienen y van como la sola Pero nunca sola, sola ¡Sígalo sonando, Javi! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Ya! Mezlando y controlando tus simples miembros DJ ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Que se fue pa' Nueva York Chile, Colombia, Venezuela y el Ecuador Allí le dijeron todo ¡Qué mujer que está de moda! ¡Qué mujer tan sabrosona! ¿Qué será lo que ella come? Ella da la media vuelta y de esta forma contestó Plátalo, 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 pl Un latino sorprendido preguntó lo que pasaba Y de manera coqueta ella sí le concentraba El plátano es un producto del pueblo dominicano Si quieres saber tu historia es el agua del cercano Tu agarre machete de hierba la tierra en el medio del hoyo le siembra la cepa Tu agarre machete de hierba la tierra en el medio del hoyo le siembra la cepa Y después de ahí Los medios de producción Somos los que te mandan De los tabareces Libra me Dios mío De los tabareces Libra me Dios mío Mataron mi hermano En un desafío Mataron mi hermano En un desafío Como el cielo lo mataron comadre cari De los tabareces Libra me Dios mío De los tabareces Libra me Dios mío Las mujeres son Las mujeres son Candelas Tizones prendidos Las mujeres son Tizones prendidos Tizones prendidos Tizones prendidos Las mujeres son Tizones prendidos Rufo Rufo Oye, como que dice Chiqui Guira La otra vaina, la otra vaina Azúcar Me gusta, me gusta Que bien Fabrizio Espinal, muchachos Mixeando DJ Me encanta A mi me siento enamorado Y a la vez soy confundido Me critico a mis amigos Porque estoy obsesionado Y si es que estoy equivocado Este amor no me conviene Y eso es lo que me duele Porque me gusta mi herida Esta situación me enferma Y no tengo a qué creer Creo que voy a morir Por culpa de las mujeres Creo que voy a morir Ya te dije Por las mujeres Miguelito Hay hombre Miguelito Tornado Productions Miguelito Y me voy A mansión Donde Boma Para Tomarle dinero Tienelito Al destino Come un huevo Y por tantos comentarios Y me ha nacido la duda De aquel muchacho Que te saluda Y que tratas como hermano Pero me dice lo contrario Dame si ni te mereces Y sé que tú no me quieres Y me rompe el corazón Me lleno de confusión Y no tengo a qué creerle Creo que voy a morir Por culpa de las mujeres Creo que voy a morir Y ya te dije Por las mujeres Makan 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 A lo que quieren más, como a mí Que me anoten este es por y por mí Y después que me den su mensaje Cimendoza Cimendoza Están disfrutando las mezclas de Aranjo Oye negra de mi vida, prendas de mi corazón Oye negra de mi vida, prendas de mi corazón Como quiera que tú quieras, consígueme la cuestión Como quiera que tú quieras, consígueme la cuestión Yo te quiero ver, porque es grande Y que chula es, porque yo quiero Y que sabrosa, y me encanta Y que muy chula, por eso quiero Aranjo Aranjo Osvaldo Aranjo Tú sabes que me ofendiste, ahora pides perdón Sabiendo que no quisiste, conseguirme la cuestión Sabiendo que no quisiste, conseguirme la cuestión Yo te quiero ver, porque es grande Y que chula es, porque yo quiero Y que sabrosa, y me encanta Y que sabrosa, y me encanta Y que sabrosa, y me encanta Y que sabrosa es, porque yo quiero Quiero que me de, que el tío es vanilo, quiero que me de, que el tío es vanilo, que el tío es vanilo, quiero que me de. Dice Miguelina, yo creo que me muero, dice Miguelina, yo creo que me muero, es tío es vanilo, es lo que yo quiero, es tío es vanilo, es lo que yo quiero, es tío es vanilo. Oye con Acosta, si hay que darle a acelerar. ¡Abra la cabeza! ¡Sienta! Y eso es, con lo típico, con lo típico, encendido mamá, los medios de production, somos los que mandan. Ay mamá. Oye mamí negra, corazón bendito Oye mamí negra, corazón bendito No le de ni gusto a tu papacito No le de ni gusto a tu papacito Ay, 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 ay Ay, 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 ay A mí no me gustan, a mi 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 no me gustan Si esta, dime yo la cara Pero percusión del diablo El suelo de la maripa Si esta tigüera Aceite Están disfrutando las mezclas de Picha y medio Que cosa más buena Que cosa más buena que me he encontrado yo Que cosa más buena que me he encontrado yo Conseguí un marido que me lo dato Conseguí un marido que me lo dato Conseguí un marido Que marido Muy bueno Yo lo sé porque lo tengo Oye Diego Yo le doy galletas 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 ¡Feliz! Ahí es loco ¡El compadre Daniel! ¡Trijuay! ¡Trijuay! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 Es que mi marido me pone sabrosa Es que mi marido me pone sabrosa Es que mi marido Vamos, sabrosa, sabrosa Sabrecita La pregunta que le pide ¿De dónde vive? En Pumperón En Pumperón En Pumperón En Pumperón ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Diego Esteve! ¡Gracias! ¡Diego Esteve! ¡Diego Esteve! ¡Aborruda! ¡Aborruda! ¡Wee! ¡Wee! ¡Wee-haw! ¡Wee! ¡Venga mi marido! ¡Venga mi marido! Que a mi me domina ¡Venga mi marido! ¡A mi me domina! Me lleva a la cama Lo que me cocina Me lleva a la cama Lo que me cocina Lo que me cocina Me lleva a la cama ¡Diego Esteve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!